Música Mitad de semana miércoles 16 de marzo del 2017 Le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder El Esmapa pasó de ser una entidad social funcional con cifras sanas a la deficiencia operativa y administrativa perdiendo en fugas el 65% del bombeo municipal multiplicando deudas ante la Comisión Federal de Electricidad y proveedores Con responsabilidad José Carlos Paredes Aquino dijo recibir el nombramiento de superintendente de Comisión Federal de Electricidad zona de distribución Tuxtla El mismo dejó entrever que en breve se instalarán nuevas estrategias que den mejores resultados a la organización ya que Tuxtla es un punto clave entre la División Sureste El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la misión del Gobierno de la República es que los niños y las niñas hoy y mañana puedan hacer realidad sus sueños y todo lo que se propongan llevar a cabo El director de la Unidad de Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas El Icatech en Tuxtla Gutiérrez Daniel Solórzano informó que el año anterior capacitaron a 2.010 personas mientras que lo que va de este año 190 personas han sido o han recibido capacitación en la región del cual el 98% han sido mujeres Esta fue la información más relevante hasta este momento lo invito a seguir conectado a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope arroba Cuarto Poder MX que tenga un excelente día media la 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 ¡Gracias!